Arrancar con Claudia de Hoyos, Jorge Barón Televisión, Aura Cristina y el humor de Carlos Loco. Familia Bravísimo, en esta Navidad sorprende a tu familia y a tus amigos con el regalo más rico. Y sigue las buenas noticias, con Crédito Fácil Codesa ahorras siempre y en Navidad. En Unicentro Bogotá descubrirás constelaciones de sonrisa. Y siguen las buenas noticias porque estamos de la... Y usted que está conectado con Bravísimo, está preocupado porque no encuentra ayuda con ningún médico y tampoco en ningún lugar. Tranquilo, consulte mi color de imagen, ZIT. Olvídate de las canas en tan solo cinco... Mosa de Bravísimo, seguimos desde Iberplaza. Y si ustedes están buscando todavía esos regalitos de Navidad, especialmente para los... ¿Qué tal un mercado por 50 mil pesos nada más con calidad? Y nuestro mejor aliado durante...